El objetivo de esta primera parte es explicarles la meta de la sesión y las características de las experiencias de aprendizaje. Aquí en el equipo me acompañan Robert Quevedo, que es parte del equipo del Collab, y Samoyno, quienes les explicarán en unos minutos algunos aspectos técnicos de la sesión de hoy. Además de eso, nos acompañan ya aquí los facilitadores de las distintas experiencias de aprendizaje. La idea de hoy es que les cuenten ellos de viva voz qué es lo que harán en cada una de las experiencias de aprendizaje. Y también quisiera agradecer al equipo de New Media y al equipo del Z que nos han ayudado para que este evento sea posible. Entonces, este año marca, es un año muy especial porque es el 50 aniversario de la Universidad Francisco Marroquín. Ya han sido, como muestra la presentación, 50 años formando guatemaltecos que han cambiado la historia. Y les diría que en cada una de las experiencias de aprendizaje es también una oportunidad para que ustedes cambien la historia. La meta de hoy, como les comentaba al inicio, es que ustedes conozcan las experiencias de aprendizaje. Y, pues, ¿por qué un pitch? Usualmente, ustedes cuando se asignan a una clase, pues, únicamente conocen quién va a dar la clase y probablemente el programa de la clase. Hoy queremos que ustedes conozcan de la persona que van a dar, de los facilitadores, que conozcan qué va a tratar la experiencia de aprendizaje, que puedan hacerles preguntas sobre el programa de la clase y puedan saber de qué va a tratar. Y así poderse postular algunas de las distintas experiencias de aprendizaje. Y también quisiera aprovechar la oportunidad para explicarles qué es el COLA. El COLA, pues, es, primero, es una forma de pensar, es una forma de aproximarse a los problemas y, además de eso, de resolverlos. Queremos que ustedes estén aplicando no solamente los conocimientos que han aprendido a lo largo de su carrera, ya sea en Derecho, en Ciencias Políticas, en Ciencias Económicas, y que también apliquen los conocimientos que han aprendido en el CHH. Es, además, una comunidad, por supuesto, una comunidad en construcción. No queremos solamente que ustedes vengan aquí a tomar las clases. Queremos crear esa comunidad con estudiantes de otras unidades académicas y también con los facilitadores. Es, además, es un espacio interdisciplinario. Pues, iniciaremos de forma virtual y es un espacio interdisciplinario virtualmente, pero también es físicamente cuando retornemos a las clases presentuales. Y, pues, es un prototipo en constante evolución. Durante este año, pues, las características de las experiencias de aprendizaje, independientemente de cuál tomen, van a ser las siguientes. Primero, pues, vemos que el arco de la clase va a empezar con un problema. Todas las experiencias del COLA empiezan con un problema social, en donde al inicio conocerán de los fundamentos de estos problemas, qué es lo importante, que se vayan aproximando luego a cuáles son las soluciones, que vayan prototipando, que las vayan viendo cuáles de estas soluciones pueden ser implementadas en el mercado, y que al final, pues, sea un como viaje al espacio. Y es por eso que durante este año hemos utilizado la analogía del cohete, en donde en cada experiencia de aprendizaje ustedes, pues, inician con un problema, es ahí en el momento de despegue, y, pues, la idea es que vuelen alto, vuelen con sus ideas, prototipen, y al final regresen a la tierra con un plan concreto, con un prototipo que pueda ser implementado en alguna comunidad, en alguna parte de Guatemala, y probablemente después ser implementado. Todas las experiencias están enfocadas en solucionar problemas de la vida real, que este año estoy muy contento. Tenemos experiencias de aprendizaje que van desde salud, pasando por temas de educación, pasando por temas de movilidad urbana, y la verdad es que queríamos brindarles lo mejor de la UFM. Estoy contento no solamente con las experiencias, sino con los facilitadores que van a estar liderando esas experiencias. Son de lo mejor de la universidad. Segundo, son experiencias interdisciplinarias de extremo a extremo. Van a tener la oportunidad de conocer a otros estudiantes de otras unidades académicas, e interactuar con ellos en resolver problemas reales. Y además de eso, van a tener facilitadores que se complementan entre sí, y que también pertenecen a disciplinas distintas. Y por último, pues la creación de soluciones privadas. De nada serviría únicamente hablar de los problemas si no estamos dando soluciones a estos. Y es por eso que lo que queremos durante esta experiencia de aprendizaje es que ustedes planteen soluciones viables, soluciones privadas, soluciones que pueden ser implementadas en el mercado. Y es así que el modelo del COLAB, o digamos la misión del COLAB, es avanzar la misión de la universidad, creando un modelo de aprendizaje interdisciplinario, en donde los estudiantes utilicen los principios que han conocido a lo largo de su carrera, y aplicándolos a retos sociales, ideando y prototipando soluciones privadas, voluntarias y de libre mercado. Y esto es Libertad en Acción, y para eso les tenemos aquí hoy la oportunidad y el honor de tener al rector Gabriel Calzada, quien les dará una explicación sobre qué es Libertad en Acción, y por qué es hoy una parte fundamental de su carrera universitaria. Entonces, Gabriel, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buena introducción. Así que no sé si me queda mucho a mí por complementar a todo esto que Jorge Gabriel nos estaba diciendo. Sí me gustaría contarles cómo surge Libertad en Acción. Y durante años recuerdo haber escuchado a estudiantes, a profesores, a padres de estudiantes comentar. El hecho de que quizás sería bueno también ver cómo las ideas actúan en el medio, cómo las ideas se aplican al lugar donde nos encontramos con problemas y donde queremos resolver algo con las ideas. Y fue así como muchos nos pusimos a pensar, ¿qué podríamos hacer dentro de la U durante la carrera para que las ideas se pudiesen aplicar sin necesidad de tener que salir fuera del campus? Y de ese modo, un grupo de profesores, de estudiantes, de decanos, de miembros del equipo directivo se fueron reuniendo hasta que tuvimos un evento, un gran evento de colaboración en el que todos co-creamos lo que ahora es Libertad en Acción. En el que entre todos, durante dos días y medio, pues diseñamos algo así como lo que ha terminado siendo Libertad en Acción. Digo algo así porque una cosa es lo que se hace durante dos días y medio de trabajo, otra cosa es la que termina surgiendo después de mucho tiempo de elaborarlo, de concretar el que se va a hacer. Fundamentalmente, Libertad en Acción creo que tiene dos o tres principios que todos deben conocer. Uno es que queríamos hacer algo en el que los estudiantes de las diferentes unidades académicas trabajaran conjuntamente. Es decir, donde tuviésemos multidisciplinaridad, donde estudiantes de ciencias económicas trabajasen con estudiantes de nutrición o con estudiantes de computer science, con estudiantes de arquitectura y entre todos, de manera multidisciplinar, buscáramos soluciones para problemas del mundo real. Eso creo que es uno de los principios fundamentales. Otra es aplicar. Aplicar los principios que hemos aprendido en diferentes cursos, aplicarlos a un problema concreto. Entonces, ser prácticos, mirar a la teoría con enfoque práctico y tratar de ver cómo resolver un problema concreto. Y además de todo eso, teníamos el sueño de hacer todo eso de manera colaborativa. Es decir, que las personas que participan en cada uno de los grupos trabajaran de manera colaborativa en resolverlo. Es decir, no que hubiese una persona encargada que diga cómo se hacen las cosas y los demás a ejecutarlo, sino que todo lo que se va haciendo en ese proyecto se vaya creando entre todos, de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Esos son los principios fundamentales que tratamos de desarrollar. Estamos muy contentos de estar desarrollando este proyecto donde ponemos la libertad en acción, no solo en la teoría. O dicho de otro modo, además de tenerla en la teoría, la aplicamos a la acción. Y con eso les dejo, creo que con los pitch de los diferentes proyectos que tenemos. ¿Cuántos de ustedes han pasado tiempo en tráfico? ¿O cuántos de ustedes han tratado de subir carretera a El Salvador a las 6 de la tarde y no lo han logrado? ¿Y cuando están en tráfico, cómo se sienten? ¿Frustrados? ¿Enojados? ¿Ganas de pegarle el carro al timón? ¿Gritarle al de a la par? Creo que a todos nos pasa. ¿Y quiénes de ustedes lo quieren solucionar? Pero para solucionarlo, hay que entenderlo. Este aquí es un mapa de Guatemala. Lo que miramos aquí en azul es el municipio de Guatemala y lo alrededor es el área metropolitana. Según la municipalidad de Guatemala, 24% de las personas que trabajan en la ciudad, viven en la ciudad. El resto, viven en las afueras, como Misco, Carretera, San Cristóbal, Villanueva. Y todas estas personas que viven afuera, entran y salen de la ciudad más o menos a la misma hora, en la mañana y en la tarde. Y eso causa más tráfico. Y como Guatemala va a seguir creciendo, también el tráfico. Y entre más tráfico hay, menos acceso a la ciudad y menos acceso a todo lo que trae una ciudad. Y esto es lo que significa la movilidad urbana. Entonces, ¿qué es la movilidad urbana? Es la habilidad de llegar a todos los trabajos y amenidades que ofrece una ciudad en menos de una hora. ¿Y por qué es importante? Porque la movilidad urbana nos da más acceso a las personas y amenidades de una ciudad. Nos da más oportunidades de trabajo y más oportunidades a los empleadores de tener trabajadores. Nos ahorra tiempo y dinero y nos incrementa la productividad. Pero más que todo, nos mejora la calidad de vida. Nosotros vamos a explorar qué es movilidad urbana y cómo mejorarla en Guatemala. Vamos a aprender a diseñar mejores calles y carreteras, cómo podemos tener transporte público, cómo hasta incluir cosas como micromovilidad, bicicletas y monopatines. Podemos ver cómo podemos incluir más proyectos como ride sharing, como Uber o todas las cosas que se parecen. Podemos hasta hacer que la ciudad podamos caminar más. Y todo esto va a llevar a que haya menos tráfico. Nosotras somos dos. Les presento a Luisa. Luisa es experta en café. Ella pierde un día a la semana transportando las muestras de café en la ciudad. Eso le cuesta dinero y tiempo. Y para ella, el tráfico es algo que se tiene que solucionar. Y esta soy yo, Catarina Hall. Yo hago análisis de políticas públicas y los últimos años me he enfocado en políticas de micromovilidad. Pero más que todo, soy apasionada por las ciudades y me encanta saber todo lo que tiene que ver con ciudades y transportes y edificios y todo eso. Así que, si ustedes quieren resolver el tráfico y quieren una ciudad en donde se pueden mover más fácil, únanse a este curso y juntos podemos hacer una mejor Guatemala con menos tráfico y con personas más felices. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Quieren ser protagonistas o espectadores? Somos Gabriel Pellicer, Jimena Vargas y usted es Money Behind the Scene. Esta es la historia de Ronald Reed. Millonario, filántropo, inversionista y conserje. ¿Cómo es que Ronald Reed solo con educación básica, sin ayudas, sin herencias, pudo convertirse en un millonario y un filántropo de lo más importante de su comunidad? Pues muy sencillo, él entendió la psicología detrás del dinero, entendió la psicología detrás de las finanzas como muy pocas personas lo han logrado y a través de eso no solo se logró volver millonario, sino que también logró crear un gran impacto en su comunidad. En este curso van a poder crear productos y servicios que no solo generen dinero, sino que también tengan un gran impacto para la comunidad, para Guatemala y para el mundo. Primero les presento como ejemplo a Capro, es una aplicación que de la mano de Dan Ariely, un economista conductual, pues permite que las personas tengan mayor control de sus ingresos y de sus gastos y ahorren más. Tenemos a Monzo, un challenger bank en el UK que de la mano de Behavioral Insights Team logra que las personas tengan mucho más manejo de sus finanzas del día a día y así tener mejor calidad de vida. Y también les presento Acorrent, una aplicación que permite que las personas inviertan el cambio de sus diferentes compras para así hacer microtransacciones, comprar diferentes acciones, invertir y generar ingresos. Este es un espacio donde vas a poder diseñar, prototipar e innovar en nuevas propuestas para solucionar y detectar oportunidades sobre el recurso que mueve el mundo, el dinero. Vas a poder explorar, entender y profundizar, idear y proponer soluciones. Vamos a estar generando valor e impactando a Guatemala y el mundo. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a hacer por medio de cinco fases. La primera fase es la exploración y los antecedentes. La segunda fase es la ideación, la solución y la propuesta. Aquí comenzamos a idear soluciones y ser creativos. La tercera parte es usuarios y prototipos. Aquí ya empezamos a interactuar y proponer nuestras soluciones a nuestros futuros consumidores. Luego vamos a testear la viabilidad de nuestra propuesta, el valor, la innovación. Y por último, estamos en la comunicación de la solución, cómo poder comunicar nuestra propuesta hacia el exterior. Entonces, por medio de facilitadores de la mano que somos esfuerzos en behavioral science y en diseño de soluciones empresariales, tendrán la oportunidad de hacer la diferencia en un tema vital que hace al dinero. Soy Vial Pizarra y Zinena, Behavioral Economist, Psicólogo, Estratega. Yo soy Jimena Vargas, he tenido la oportunidad de tener experiencia en emprendimiento como mentora, asesora. Tengo experiencia en finanzas mercadeo y en estrategia. ¿Has pensado que desde tu área de acción puedes impactar radicalmente la manera como creamos, manejamos y transformamos el recurso que mueve el mundo? Únete, a money behind the scenes. Gracias. Buenas tardes. Estamos, la universidad está iniciando su año número 50 y con nuevos retos estamos aquí, Mónica de Zelaya, nuestra decano de la Facultad de Ciencias Económicas y mi persona para entrar con emoción a este año lleno de retos. En marzo del año pasado nos cambió el mundo. El presidente apareció enfrente nuestro y nos dijo hay un problema global y de repente nos vimos que nuestras habituales comportamientos y la forma de actuar cambiaron y él se sintió que a partir de ese momento él podía decidir a dónde podíamos ir, a qué horas, cuándo podíamos salir y cuándo no. Eso ha tenido repercusiones enormes en la economía del país, en el comportamiento de todos nosotros y Mónica y yo queremos hacer algo al respecto como dijo nuestro rector, queremos llevarlo más abajo. Queremos que no solo nosotros entendamos las consecuencias de esto, sino que haya más personas que lo entiendan. Así que les paso a Mónica que ella les va a explicar qué vamos a hacer. Bueno, en realidad nos preguntamos por qué. Todos estos movimientos que de alguna manera restringen las libertades de las personas nos preocupan desde siempre y la verdad es que empezamos a hacer este análisis desde hace mucho tiempo. Fernando Monterroso, que fue rector de la universidad hace algunos años y catedrático por pasión, siempre nos hemos hecho esta pregunta y entonces nos recordamos qué es lo que realmente aprendemos. De un tiempo a esta parte hemos analizado a profundidad los libros de texto que se utilizan en los colegios en Guatemala y en otras partes del mundo y nos damos cuenta la gran cantidad de mensajes ocultos que existen ahí que atentan a la libertad y también a la capacidad que tienen los seres humanos de ser empresarios de resolver sus propios problemas. Entonces, nos damos cuenta a qué cantidad de personas impactan. En una estadística del Ministerio de Educación, más de 4 millones de niños y jóvenes están inscritos en establecimientos educativos. ¿Qué mensajes están ellos aprendiendo día a día sobre lo que es la economía, cómo ser empresario y sobre los principios de libertad? Queremos invitarlos en este proyecto a diseñar una nueva forma de enseñar estos principios económicos desde el primer grado de colegio hasta que se gradúan y por eso le hemos llamado K-12 Economic. ¿Qué implica ese diseño? Pues prácticamente crear, crear un proceso empezando por empatía, siguiendo por la creación tanto de contenidos como de formas de enseñanza que levanten experiencias de aprendizaje, validarnos con niños y jóvenes y crear modelos de negocio que pueda hacer que esto realmente suceda y que sea una experiencia que salga de lo tradicional y sea algo nuevo y maravilloso. Te sumas a este reto K-12 Economic. Gracias. Bienvenidos a todos. Es un gusto poder compartirles de qué se va a tratar nuestra experiencia turisteando al futuro creando en el presente. Creo que todos desde sus hogares ahorita si tratamos de pensar e imaginar qué lugares turísticos de Guatemala conocemos, probablemente algunos tenemos una lista enorme, otros una lista más corta, Antigua, Pana, Petén y otros lugares que tal vez están más lejos de la ciudad pero que tienen maravillas turísticas como Huehuetenango, Quetzaltenango. Así que Guatemala ocupa un lugar privilegiado en la industria de turismo de la región. Sin embargo, esto no se queda solo ahí. Así como tenemos grandes ventajas los emprendedores enfocados en estas industrias porque al final si nosotros tratamos de recordar nuestro último viaje al lago o nuestro último viaje al puerto y recordamos lo que había a nuestro alrededor eran comunidades que emprendieron para dar experiencias, para dar servicios a turistas locales e internacionales. Pero ellos siempre han enfrentado diferentes problemas. Algunas veces modelos de negocio débiles, fallas en el servicio al cliente, falta de innovación y sostenibilidad en su gestión y como la guinda del pastel la pandemia que en este último año hizo todavía más difícil lo que estas personas estaban viviendo. A partir de que se cerraron las fronteras que no podíamos salir y visitar estos lugares esas comunidades se quedaron vacías, esos emprendedores no estaban generando ingresos así que nosotros podemos pensar, tenemos una gran pregunta que Jackie les va a compartir. Así es Evelyn y la pregunta es ¿por cuánto tiempo más durará ese modelo tradicional de la industria del turismo? ¿será que sobrevivirá por un tiempo más? Creemos que no y por esta razón es que los queremos invitar a que junto con nosotros creen ideas, desarrollemos nuevos proyectos que sean sostenibles para el futuro del turismo en Guatemala. Sabemos que en Guatemala tanto a nivel mundial existen muchas oportunidades de crear turismo sostenible. Tal es el caso de la aldea en San Cristóbal el Alto, una aldea ubicada a 15 minutos de la antigua Guatemala donde tiene todo el potencial de ser un sector turístico, donde tienen hermosos paisajes, que es 500 personas, 41 emprendedores que se preguntan lo mismo. ¿Será que debemos continuar con ese modelo tradicional del emprendimiento? ¿Será que debemos continuar esperando tours para recibir a los turistas? ¿Será que debemos continuar esperando a que compren artesanías? Creemos que no y por esta razón queremos invitarlos a que junto con nosotras cocreemos ideas que sean sostenibles para el turismo en Guatemala. Todas las fotos que ustedes han visto a lo largo de esta presentación son fotos de emprendedores reales de la comunidad que Jacqueline mencionó, San Cristóbal el Alto, que tomaron una decisión o reinventarse o cerrar y nosotros queremos ayudarlos junto con ustedes. Ella es Jacqueline Grajeda, apasionada por medir los resultados y enfocada en esos resultados. Yo soy Evelyn Juárez y me apasiona muchísimo el emprendimiento de impacto porque busca ese doble enfoque, rentabilidad e impacto. Los invitamos a que puedan estar compartiendo con nosotros cinco pilares. Resolver un problema real y actual, relacionarse con comunidades, hacer networking para aprender, mucho pitch porque tenemos que saber vender nuestra solución y enfoque en resultados. Muchas gracias. Durante muchísimos años hemos aprendido a entender que la pobreza es ausencia de cosas, ausencia de educación, ausencia de salud, ausencia de infraestructura, ausencia de tantas cosas. y una de las cosas que nosotros queremos cambiar en este curso es que queremos que pensemos en pobreza no como ausencia de todas esas cosas, sino como ausencia de mecanismos que crean riqueza. Nosotros somos un país que tiene n cantidad de problemas y una de las cosas que nosotros queremos cambiar es cómo todos esos problemas se pueden volver oportunidades de mercado, pero para eso implica que entendamos realmente cómo funciona el proceso de crear riqueza. nos vamos a enfocar en San Juan Sacatepeque. San Juan Sacatepeque como ustedes saben es un municipio del departamento de Guatemala está relativamente cerca, pero a 35 kilómetros de aquí sabemos que hay una población en donde la tercera parte de las personas que viven ahí no tienen condiciones de vivienda adecuadas, viven en hacinamiento, el 20% es analfabeta y más del 40% no tiene acceso a agua potable. Entonces todos esos problemas de los que nos quejamos nosotros no están lejos, están súper cerca y ahí es donde nosotros los queremos transportar con esta experiencia. Ahora sabemos que eso implica cambiar la forma en la que vemos las cosas y nos vamos a apoyar en Clayton Christensen, uno de los grandes de innovación. Él nos enseña que la innovación y el emprendimiento son la única solución viable realmente a resolver los problemas y de largo plazo. El estar limosneando para resolución de problemas realmente no tiene mayor, digamos, alcance para resolver los problemas. ¿Por qué Market Creating Innovations? Porque las innovaciones que realmente resuelven los grandes problemas crean nuevos mercados y eso empata enormemente con la misión que desde hace 50 años tenemos en la universidad. Cuando hablamos de innovaciones que crean nuevos mercados podemos recordar a Henry Ford cuando con el proceso de manufactura en serie logra levantar una nación a través de hacer muchísimo más accesible la producción de los vehículos. vemos que con eso nace la oportunidad de talabarteros nace la oportunidad para repuestos nace la oportunidad para otro montón de negocios en los cuales se crea un nuevo mercado. Eso es lo que nosotros queremos proponer. Mi nombre es Andrea Araton yo soy médico tengo experiencia también en finanzas y trabajo en San Juan Sacatepec Yo soy Pablo Galindo soy emprendedor doy clases en la FCE y en Acton MBA tengo un fondo de inversiones y la invitación que estamos haciendo el día de hoy es que veamos Guatemala a través de otros lentes veamos Guatemala a través de la lente de la prosperidad y no de la pobreza y eso tal vez nos lleve a pegarle en el centro a resolver nuestros grandes problemas del país. Bueno, hace 10 años está a punto de empezar la universidad o probablemente en estas semanas empezando la universidad y el segundo día de clases fui a una clase que se llamaba Freshman Experience y la clase empezaba a las 9 de la mañana y eran las 9.40 y todos estábamos platicando en la clase el profesor no se veía por ningún lado y empezaron a preguntarse algunos de mis compañeros a qué hora empezaba la clase no empezaba a las 9 y en ese momento el profesor se paró y puso esta quote en la pizarra nunca se me va a olvidar ese momento porque les voy a dar un segundo para que la puedan leer cuando yo leí esa quote y todavía me hace tragar saliva cada vez que la leo me di cuenta que toda mi vida yo estuve esperando a que un profesor una autoridad o alguien más me diga qué hacer con mi vida nunca me había preguntado después de todos esos años en educación en colegios buenos y demás nunca pensé qué quiero aprender cómo aprendo mejor nunca me hice estas preguntas hasta este momento entonces es algo que me impactó muchísimo ese no es el único problema que tenemos en educación hay muchísimos retos más y Ronald me enseñó esta gráfica que también me dejó con la boca abierta es una gráfica del año pasado cuando terminó el censo y nosotros con Carmen no tenemos una idea preconcebida de qué problema tenemos que solucionar porque queremos hacer honor justamente a lo que dice este slide que nos enseñó Carmen porque nosotros dos vamos a tener el problema la solución al problema que tal vez ustedes como estudiantes quieren resolver y por eso los exhortamos a participar en nuestro grupo para que juntos construyamos la idea del problema que queremos resolver ante la realidad que enseña esta gráfica esta gráfica enseña que solo hay un poco más de medio millón de personas en toda Guatemala que han terminado sus estudios superiores y pueden ver que si vemos primaria básico diversificado maestría los porcentajes de la población que tienen educación en Guatemala son muy bajos tenemos mucho que hacer en el campo de la educación y por eso queremos invitarlos a que junto con nosotros busquemos cuál es el principal problema que encuentran ustedes que hay que resolver en la educación en Guatemala el día de hoy y así puedan estar ustedes en el driver's seat manejando su proceso de aprendizaje su proceso de educación y que todos podamos aprender de eso muchas gracias a todos los facilitadores de nuevo al equipo del Z y de New Media bueno esperamos que hayan podido conocer más a detalle las experiencias de aprendizaje ahorita Isa les va a explicar cómo postularse sí muchísimas gracias a todos y bueno cómo va a funcionar después de esta sesión les vamos a estar enviando un correo con más información básicamente les vamos a enviar un formulario que ustedes deben llenar y van a seleccionar sus tres experiencias de aprendizaje favorita entonces en base a esa retroalimentación después nosotros los vamos a asignar a una de sus tres opciones favoritas no necesariamente a la primera porque como les mencionamos la idea del collab es que cada experiencia sea interdisciplinaria y haya ese balance para que la experiencia sea súper rica de perspectivas y disciplinas y por último quisiéramos antes de que se vayan hacerles esta pregunta que los emociona más de esta experiencia y quisiera que dejaran un comentario antes de irse de esta sesión y que pasen una feliz tarde muchas gracias por haber participado y estamos a las órdenes desde el collab mi nombre es Jorge Gabriel Jiménez y mi nombre es Isabel Moyno gracias por todo gracias